¿Quieres aprender a multiplicar por 11 en 3 segundos? Pon mucha atención, fíjate, 53 por 11, ponemos el 5, dejamos un espacio y ponemos el 3, y en medio ponemos la suma, 5 más 3, 8, listo, ya terminé, 53 por 11 da 583. De la misma manera, bajamos el 1, bajamos el 4, pero dejamos un espacio, en el espacio vamos a poner la suma, 1 más 4 son 5, pero ¿qué pasa como en estos? Vamos a ver, ponemos el 8, ponemos el 7, sumamos, 8 más 7 son 15, entonces ponemos únicamente al 5, pero el 1 que nos está faltando se lo agregamos al 8, convirtiéndose en 9, aquí hacemos algo muy similar, ponemos el 7, ponemos el 9, hacemos la suma, daría 16, entonces pongo el 6, pero el 1 que me está faltando se lo agrego al primer dígito, convirtiéndose en 8. Y listo, así de fácil, no me creerás si te digo que puedo resolver a cada uno de estos ejercicios en apenas 3 segundos, ¿qué cómo lo puedo hacer? Pues fíjate, cuando tú tienes números de 2 dígitos que terminan en 5, vas a hacer lo siguiente, seleccionas el primer dígito y le sumas 1, 2 más 1, 3, ahora ese 3 lo multiplicas por este mismo, 3 por 2, 6, pones un 6 y simplemente le vas a agregar 5 al cuadrado, 5 al cuadrado son 25, ya terminé, 25 al cuadrado son 625, otra vez, tomas este primero, le sumas 1, 4 más 1, 5, por 4 serían 20, entonces pones el 20 y siempre le agregas el 5 al cuadrado que son 25, nuevamente seleccionas este, le sumas 1, daría 9, 9 por 8, 72, pones el 72 y siempre le agregas un 25. Yo te voy a dejar de tarea que tú me digas entonces cuánto dará 75 al cuadrado, me lo dejas aquí en los comentarios. Para que puedas comprender este ejercicio necesitas únicamente conocimientos de primaria, dice, El área de la puerta de un edificio mide 4.32 metros cuadrados y su altura es de 2.4 metros, ¿cuál es el ancho de la puerta? A ver, vamos a asumir que la puerta es rectangular, tenemos el ancho y nos da la altura, el área pues sería simplemente multiplicar al ancho por la altura, pero fíjate que ya nos da el área y nos da la altura, entonces esta altura como está multiplicando la vas a pasar dividiendo, entonces simplemente basta con que hagas área entre altura para que te dé el ancho. Entonces vamos a hacer la división, el área es de 4.32 y la altura es de 2.4, hacemos entonces la división, aquí puedo recorrer el punto 1 para acá, entonces aquí también lo recorro para acá. El 24 en el 43 cabe 1, 1 por 24 son 24, 24 para 43 serían 19, ¿verdad? Bajo simplemente el 2 y pongo el punto decimal, el 24 en el 192 cabe a 8, 8 por 24 son 192, para 192 son 0. Me dio entonces 1.8, marcamos entonces respuesta, inciso, rapidísimo. Vamos a resolver este ejercicio que es para alumnos de primaria, dice, Paco fue a los videojuegos y cambió 37 pesos. Si las fichas valen 50 centavos, ¿cuántas fichas le dieron? Aquí nosotros lo podemos hacer realmente por lógica, ¿por qué razón? Porque si nosotros sabemos que cada ficha cuesta 50 centavos, quiere decir entonces que con un peso comprará dos fichas, ¿cierto? Por lo tanto, con 37 pesos, pues comprará el doble de fichas, y 37 por 2, pues son 74, ya está, la respuesta sería 74. O también podemos hacer la división, es decir, yo puedo dividir a mi 37 entre lo que vale cada ficha, que vale 0.5 pesos, o sea, 50 centavos. Como aquí yo tengo punto decimal, lo puedo quitar recorriéndolo para acá, pero aquí debo agregar un 0. Hago el 5 en el 37, cabe 7. 7 por 5 son 35 para 37, 2 bajo el 0. El 5 en el 20 cabe 4 veces. 4 por 5, 20 para 20, 0. Pero ya estamos llegando al mismo resultado. Ey, no se vayan, porque vamos a resolver este problema que es para alumnos de primaria. Dice, el diagrama muestra un rectángulo y una recta paralela a la base, en la que se han elegido los puntos A y B. La suma de las áreas de los triángulos sombreados es 10 centímetros cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es el área del rectángulo? Y nos dan por aquí esta figura, y además nos dan 5 posibles opciones de respuesta. Yo los invito a que en este momento pausen el video e intenten resolverlo. Déjenme la respuesta en los comentarios, y después continúo yo. Vamos a resolverlo de una forma muy intuitiva. Miren, si nosotros sabemos que el área para un triángulo, por ejemplo, para este, es base por altura entre 2, y que el área para un rectángulo es base por altura, entonces quiere decir que este triángulo tiene la mitad del área de este rectángulo. Ahora, para acá lo mismo. Este triángulo tiene la mitad del área de este rectángulo. Por lo tanto, si entre este y este triángulo tienen 10 centímetros cuadrados de área, pues quiere decir que todo el rectángulo tendrá 20 centímetros cuadrados de área. Por lo tanto, la respuesta correcta será el inciso B. Si estás cursando o ya cursaste la primaria, entonces puedes resolver este ejercicio. Dice, ¿cuánto es 7 veces 21.3? Cuando tú veas la palabra veces, entonces tienes que relacionarla con la palabra multiplicación. Entonces, veces hace referencia, acuérdate, a multiplicación. Vamos entonces a resolver 7 por 21.3. Yo te recomiendo que pongas el número que tenga más dígitos arriba, y el que tenga menos dígitos, abajo. Hacemos 7 por 3, 21. Pongo el 1, llevo 2. 7 por 1, 7. Más 2 son 9. Y 7 por 2 son 14. Si te fijas, no le hice caso al punto decimal. ¿Por qué? Porque simplemente lo tengo que recuperar. Como aquí yo hice la multiplicación normal sin el punto decimal, y me dio 1491, pues bueno, como yo tengo un punto decimal aquí, entonces se lo voy a recuperar también acá. Es decir, aquí hay un espacio, entonces aquí también dejo un espacio. Y ya tengo entonces que 21.3 por 7 me da 149.1. Y listo, así de fácil. Ey, no deslices porque el video que sigue la verdad es que está bastante aburrido, así que mejor ve esto que es más interesante. Dice, si se divide en 0.25 metros del listón en 5 partes iguales, ¿cuánto medirá cada parte? Vamos a hacerlo. Esto es una división, ¿verdad? Nada más que es una división con punto decimal. Pero no te asustes porque se hace muy muy fácil. Vamos a poner entonces al 0.25 adentro, y afuera vamos a poner al 5. Digo, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 0? Cabe 0, 0 por 5, son 0 para 0, pues 0. Entonces ahora vamos a bajar al 2, pero voy a subir al punto decimal. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 2? Pues cabe 0, 0 por 5, 0 para 2, siguen faltando 2. Ahora vamos a poner al 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 25? Cabe 5 veces, 5 por 5, 25 para 25, 0. Entonces yo ya tengo que cada pedacito del listón va a medir 0.05 metros. Y listo, así de fácil. Y espera, no te vayas porque te voy a enseñar a resolver este ejercicio. Dice, determinar el área del sector circular. Tenemos por aquí un círculo que tiene un radio de 8 centímetros, y además tenemos el ángulo de este sector circular. Si tú quieres encontrar el área de un sector circular, simplemente debes multiplicar al área de todo el círculo por la fracción que esté sombreada. Te quedaría que el área del sector circular es igual al área total, que es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? En este caso pi por 8 al cuadrado, multiplicado por la fracción. Pero la fracción es 60 sobre 360, ya que nosotros nada más tenemos 60 grados de 360 que tiene todo el círculo. Aquí nosotros podemos quitar el 0 con el 0 y podemos dividir entre 6 y entre 6. 6 entre 6, 1 y 36 entre 6, 6. Al resolver esta operación llegamos a 33.5. En este caso serían centímetros cuadrados. Y listo, hemos terminado. Espérate que te voy a enseñar a encontrar fracciones equivalentes. Es muy sencillo, fíjate nada más, porque vas a aprender en apenas 30 segundos. Para que yo pueda encontrar una fracción equivalente al inciso A, que es 2 tercios, simplemente puedo multiplicar por cualquier número al numerador y al denominador. Pero ese número debe ser el mismo. Por ejemplo, voy a multiplicar por 2. 2 por 2 son 4. Y abajo también por 2. 3 por 2 son 6. Listo, 2 tercios es equivalente a 4 sextos. O también puede haber multiplicado por 3. 2 por 3 son 6. 3 por 3 son 9. Entonces todas estas son equivalentes. Vamos a ver esta. Aquí también puedo multiplicar, pero también puedo dividir por algún número. Por ejemplo, puedo dividir entre 7. 7 entre 7 me da 1. 14 entre 7 me daría 2. Entonces estoy diciendo que 7 sobre 14 es equivalente a 1 medio. Ahora, por ejemplo, podemos multiplicar por 3. 7 por 3 son 21. 1 sobre 14 por 3 serían 42. Y estamos diciendo que estas tres fracciones son equivalentes. Es decir, si las fracciones son equivalentes. Tenemos 2 tercios y 4 sextos. Me vas a multiplicar al numerador por un número tal que te dé el otro numerador. Por ejemplo, 2 por quien me da 4? Pues sería por 2. 2 por 2 ya me da 4. Ahora, si tú multiplicaste al numerador por 2, también deberás multiplicar al denominador por 2. 3 por 2 sí me da 6. Como sí me da 4 cuando multiplico por 2 y sí me da 6 cuando multiplico por 2. Entonces quiere decir que estas sí son equivalentes. Ahora vamos a hacer este. 3 por quien para que me dé 15? Pues sería por 5. 3 por 5, 15. Ahora entonces también multiplico por 5. 5 por 5 me da 25. Dice que acá hay un 20. Entonces quiere decir que estas no son equivalentes. Esta es un poquito más complicada, pero fíjate cómo la voy a hacer. Voy a dividir entre 10 y entre 10. Me quedaría simplemente 3 medios. Ahora, arriba y abajo vamos a multiplicar por 3. Si hago 3 por 3, sí me da el 9. Y 2 por 3, sí me da el 6. Con lo cual estamos viendo que estas fracciones sí son equivalentes. ¿Cómo le podemos hacer para convertir fracciones a decimales? Pues muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dividir al numerador entre el denominador. O sea, vas a poner 1 entre 4. Hacemos una división. El 4 en el 1 no cabe. 0 por 4 son 0 para 1, 1. Le puedo agregar un 0, pero si le agrego un 0, tengo que ponerle un punto. El 4 en el 10 cabe 2 veces. 2 por 4, 8. Para 10, 2. Puedo poner otro 0. El 4 en el 20 cabe 5 veces. Ahora 5 por 4, 20. Para 20, 0. Ya tenemos entonces que 1 entre 4 me dio 0.25. Entonces el resultado será exactamente este, 0.25.